Paloma Cuevas, la inesperada y única aliada que podría sacar del pozo a Enrique Ponce. Ni Ana Soria tiene el poder de aplacar la situación actual del diestro tanto como la empresaria. La mitad del 2020 fue de puro jolgorio para Enrique Ponce. Una joven melena rubia le devolvió la adolescencia tardía al diestro, hipnotizándolo por completo con sus encantos 20 añeros. De la vereda del frente estaba Paloma Cuevas, una mujer experimentada y muy bien posicionada que transitaba con la mayor de la sobriedad una separación. Enrique Ponce y Paloma Cuevas se divorciaban luego de pasar más de la mitad de la vida juntos. Nunca llegamos a saber exactamente los motivos de esa ruptura, Peo solo bastó con ver las imágenes de Ponce obnubilado por una chica muchísimo menor que él. Durante meses fueron tapa de diversos portales, echando fama a este culebrón español de telenovela. Pero tarde o temprano el tablero se iba a dar vuelta o, mejor dicho, Enrique Ponce volvería como dice el chavo del ocho, con el rabo entre las piernas. Las últimas noticias que hemos publicado aseguraban que Paloma Cuevas llevaría a juicio a su todavía esposo legal Enrique Ponce, debido a un incumplimiento en su palabra sobre el monto de la manutención de las hijas que tienen en común. Pero una nueva información vino a pintar de colores más alegres esta historia. Una versión que parece ser la más acertada a la realidad de ambos en este momento. Paloma García Pelayo, redactora del medio OK Diario para la sección, Look, afirmó tener fuentes cercanas a la pareja. Obtuvo información muy fresca de la que no querrás perderte ni un solo detalle. Según García Pelayo, Paloma Cuevas sería en estos momentos la única aliada de Enrique Ponce. Curioso teniendo en cuenta que es la única mujer capaz de hundirlo por completo si así quisiese. Pero este culebrón tiene una moraleja muy valiosa de la cual tirar. Estos informantes cercanos al diestro y a la empresaria aseguran que de ambos lados están haciendo lo posible para evitar ir a juicio. La más interesada en atrasar ese proceso es la propia Paloma Cuevas y no precisamente por seguir enamorada de Ponce. En materia de amor, los papeles del corazón se firmaron hace tiempo y hoy por hoy cada uno hace su vida por separado. Lo que ocurre es que Paloma Cuevas tiene una visión muy amplia de la realidad. Sabemos que el coronavirus afectó a muchos sectores de la economía, tocando de lleno también a la cultura de la tauromaquia. Más allá de los negocios de aceite que tiene Ponce, Paloma no se esperaba el pronto retiro de su exesposo. Esto cambia un poco la situación, sobre todo la económica. Según esta fuente citada por García Pelayo, Paloma lo cuida a Ponce y está dispuesta a solucionar su situación legal pero no perjudicando más a su exesposo. Otras fuentes cercanas al diestro aseguran que él se encuentra muy distraído de su trabajo y lanzan la responsabilidad a Ana Soria. ¿Y a vosotros qué pensáis?